Johnny Saita para la Villa Deportiva por Impacto Deportivo, bueno, en la presentación oficial, Rally del Día de la Bandera, se viene lo que tanto esperaba, se viene Rally Villa de Carlos Paz y vas a ser de local acá el fin de semana. Bueno, hola Manuel, un gusto como siempre, corremos en el patio de casa, se da una vez por año con suerte, así que estamos más que ansiosos, ahora estamos esperando ya para ir a probar, a dar una vuelta en el cabalén, porque esto es un desafío distinto, al ser en asfalto no estamos acostumbrados, tuvimos una experiencia el año pasado y nada más, así que ahora la idea es ir, probar, ver qué hace el auto, ponerlo a punto y tenemos todo listo para la carrera que se viene el fin de semana. Analizaste los tramos, no hay callejero, pero bueno, Copina y Cuesta Blanca. Sí, estuve viendo muchas cámaras, repasando lo que fue la hoja del año pasado con las cámaras, y bueno, tratando de poner a punto, porque creo que va a ser una carrera de ritmo, bueno, es una carrera que nosotros acostumbrados al piso, que es muy cambiante, que se rompe mucho, por ahí eso es un factor que en esta carrera no está, y creo que va a ser una carrera de ritmo, primero que agarre ritmo va a ser el que mejor le vaya para mí, así que bueno, estamos apuntando a eso, agarrar ritmo rápido. ¿Por dónde crees que va a estar la clave en esta carrera? Primero, no cometer errores, el asfalto el año pasado lo que nos enseñó es que, bueno, con estos autos que son de inicio, digamos, no te da sensación de velocidad hasta que por ahí alguna equivocación te hace tocar el pasto y sentís que el auto se acelera 200 kilómetros por hora. Pero, bueno, mientras que no haya errores y sea todo prolijo, sin perder tiempo, creo que ahí va a estar el secreto y desde un principio. La familia siempre va a estar presente en cada tramo, ¿no? A full. Ni hablar acá que va a ser, la asistencia va a parecer una junta de fin de semana, pero están siempre mi familia, todos los que me acompañan, ustedes de las redes que la verdad nos acompañan siempre y les agradezco muchísimo, y a todos los sponsors que hacen que estemos acá compitiendo en el Cordobés, estemos toda la fecha y de la mejor manera, así que muchísimas gracias a todos ellos. Nos charlamos el otro día en el piso, tenés muchísimas condiciones, el apoyo de las empresas, y por ahí falta madurar en un montón de cuestiones porque sos joven y tenés muchísimo futuro. Sin duda soy el de menos experiencia que está corriendo, ¿no? De eso no tengo ninguna duda, y tenemos la suerte, que es suerte por un lado y trabajo por otro, de estar compitiendo, digamos, cerca de la punta cada vez que estamos en los tiempos, así que más que agradecido por eso, y bueno, si bien nos juega en contra, yo creo que están las condiciones, lo que nos falta es el último engranaje de esta caja para que ande todo bien, que es un poquito de suerte y que se nos redonde, así que contamos con eso para este fin de semana. Bueno, gracias como siempre por estar predispuesto para los medios deportivos que tengo de Carlos Paz. Por favor, muchas gracias a vos que el acompañamiento está siempre, así que muchísimas gracias. 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 Gracias.